5. Somos resultado. De un experimento extraterrestre, esta hipótesis suele ser defendida por varios seguidores del fenómeno ovni en el mundo. Algunos proponen que el ser humano tal y como lo conocemos es resultado de un experimento genético de una raza extraterrestre. Muchos dicen que esta raza tomó varios primates y le agregó elementos alienígenas, provocando una evolución guiada, dando paso a la existencia de la raza humana. Los defensores de esta hipótesis afirman que la ciencia oculta evidencia sobre la verdadera naturaleza de la humanidad y que nuestros creadores aún nos observan. Aunque es muy poco probable, esta pregunta es bastante interesante. 4. Solo yo existo. El solipsismo es una hipótesis filosófica que propone la idea de que no existe forma de que podamos probar que lo que nos rodea realmente no es producto de nuestra propia imaginación. Es decir, tú quien ve este video, solo puedes estar seguro de que tú mismo existes. No podrías estar 100% asegurado de que lo que te rodea es real. Podrías simplemente ser producto de tu propia imaginación. Quizás eres una sola persona que imagina un universo. Esta es una de esas preguntas que jamás podría ser contestada con seguridad. 3. Los sueños son recuerdos de otras realidades. Los sueños es algo que ha sido estudiado por miles de años. Suelen ser interpretados de distintas maneras. Reflejan nuestros deseos y miedos más profundos. Algunas personas afirman que en ellos se puede acceder a vidas pasadas o incluso alternas a la nuestra. Muchos afirman que han soñado con lugares que jamás han visitado, pero que por alguna razón les resultan familiar, como si durante esos sueños pudieran conectarse a vidas paralelas. Aunque los sueños hoy día tienen una explicación natural, este tipo de preguntas suelen ser dictas de estudio, dado que la mayoría de científicos hoy día creen en la existencia de realidades alternas a la nuestra. 2. ¿Cómo ocurrirá el fin de la humanidad? Esta pregunta suele ser pieza angular de múltiples teorías de conspiración anualmente. Cada cierto tiempo, una nueva fecha o una supuesta amenaza es anunciada, la cual terminará con la vida humana. Nada es para siempre y eventualmente la humanidad dejará de existir. Pero la pregunta queda pendiente. ¿Cómo terminaremos? ¿Cuál será la última palabra que dirá un ser humano? ¿Cuál será ese último pensamiento? Sin duda, el fin de la humanidad es una de esas preguntas que continuarán con nosotros hasta que finalmente todo acabe. 1. Vivimos en un eterno retorno La hipótesis del eterno retorno parte de la premisa de que el universo, tal y como lo conocemos, es un bucle temporal infinito. Todo comienza en el Big Bang, el posterior desarrollo de galaxias, estrellas y planetas. Entre tanto caos, pasará un lugar capaz de albergar vida, conocido como el planeta Tierra, donde tú y todos los que conoces han vivido. Pero todo tendrá su fin. Eventualmente el universo dejará de existir. Llegará un momento en que no tendrá que expandirse. Y entonces, todo se revertirá. Algunos opinan que el tiempo también es una dimensión, y éste comenzará a contraerse. Esta hipótesis propone que el universo, una vez que termine de expanderse, comenzará un bucle infinito, donde se revertirá todo lo ocurrido. Vivirás tu vida nuevamente desde cero. Cometerás los mismos errores. Lograrás las mismas metas una y otra vez, sin darte cuenta que vives atrapado en un ciclo eterno, en el cual ocurre el Big Bang. El universo se expande, surge en nuestro planeta, para luego terminar de expandirse y contraerse. Esta proposición filosófica, es una de las más inquietantes. Pues esto significa, que este video que yo estoy realizando ahora mismo, lo he realizado una cantidad infinita de veces. Así como también, tú lo has visto la misma cantidad. Y lo peor de todo, es que no podríamos escapar de este bucle eterno. Estas, han sido 5 de las preguntas recomendadas, que no te dejarán dormir hoy, en los comentarios. Pueden dejarme otras preguntas, para realizar una próxima parte. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no sumas nada, cuestiona todo. Esto fue, Hypnos Morfeo.